Si yo analizo la altura del content, me doy cuenta que el tejero está por encima. Cuando le meto altura, el tejero se encuentra a una altura de más o menos de 30 a 40 centímetros sobre el nivel de suelo, que es ideal. El palo de luz lo colocaron bien, no me impiden la entrada. Tenemos la parte eléctrica ya dispuesta aquí. La parte de los desahoges pluvial también la veo correcta. Lo segundo que voy a hacer, voy a tratar de que en mi lote pasar toda la parte fea de la casa hacia la derecha. De manera que con la pared del vecino, ahí voy a tener mi salida de gas, mi salida de basura, mi saluda eléctrica. Que hago la entrada peatonal de este lado. Toda la parte de mantenimiento de ese lado. Lo que veo del terreno es que de por sí el mismo suelo, el tipo de suelo que tengo, ya está por encima del nivel de la calle. Si yo lo analizo, la altura, sencillamente bajando el nivel de la cámara, me doy cuenta que está por encima del nivel de la calle. Y eso ayuda, porque en ese sentido, que me está diciendo eso, es que no voy a tener que gastar dinero en subir el terreno. Anteriormente eso es lo que pasa. Si yo analizo la altura del content, la altura del content, si la analizo, me doy cuenta que el terreno está por encima. Cuando le meto altura, pues entonces el terreno se encuentra a una altura más o menos de 30 a 40 centímetros sobre el nivel de suelo, que es ideal. O sea, que si llueve, pues normalmente la lluvia va a hacer que todo baje. O sea, el agua va a bajar por gravedad. Hay algunos puntos como en este, que son muy pocos, donde el terreno está un poquito más aumentado. Esos son gajes de los vicios. Pero normalmente lo que vamos a hacer es que lo vamos a nivelar todo. Vamos a seguir viendo por aquí. Lo segundo que veo en el terreno es que el palo de luz lo colocaron bien. No me impiden la entrada. Tenemos la parte eléctrica ya dispuesta aquí. La parte de los desayunos pluviales también la veo correcta. La altura del terreno también me gusta. La proporción del tamaño me cabe para yo poder desarrollar una casa con esas especificaciones que ya hablamos. Y ahora lo que voy a controlar son las ventanas que estén en el exterior, que ya lo tengo muy bien ubicadas para que no me coincidan estas ventanas con un baño de la casa. Para que se dé la privacidad en la casa. Y voy a tratar de que el concepto abierto se evoque mucho más a la parte social de la piscina. Eso es lo que veo. El terreno está en una buena zona. Sería ideal adaptar estas cosas a la ley de condominio que tiene la zona aquí en El Doral, en San Francisco de Macorís. Y también a la ley de ayuntamientos, obras públicas y medio ambiente. Para que vayamos en función, para que todo el proyecto esté lo más legal posible. Eso sería lo único. Vamos ahora a estructurar el concepto del diseño en base a sus gustos y vamos a ir trabajando poco a poco. Yo voy a seguir con la evaluación, ya técnicamente, pero quería hacer un resumen del tema. Muy bien, Joel. En esta primera etapa, lo muy importante es poder entender el terreno que tenemos. Poder entender yo el espacio. Y lo primero que voy a ver es que al no tener un terreno allá adelante, ni tener un terreno en los lados, solamente cuento con la casa que está al fondo. Pues voy a tratar de que el concepto abierto sea hacia la parte izquierda y frontal de la casa. Que es donde no tenemos absolutamente ningún tipo de impase. De manera que le doy la espalda a la casa que me queda detrás y abro la estructura a la casa, al espacio que me queda delante. De manera que estos dos niveles, o esta casa con dos niveles, tengan mucha privacidad. ¿Ok? Porque todavía no sabemos lo que va a pasar allí. Eso es lo primero. Tengo que aprovechar, Joel, para que la casa tenga un buen patio. Para que tengamos espacio para poder hacer quizás una piscina. ¿Ok? Y también tengo que aprovechar el tema del viento y la brisa. Ya con el drone nos vamos a dar cuenta cuál es la mejor zona de todas estas para poder colocar las habitaciones. Para poder colocar la cocina, la sala, el comedor. Y orientarla en función al movimiento que tiene el sol. El sol aquí nace y muere en diferentes puntos. Entonces yo necesito que esos trescientos y pico de metros que tenemos lo podamos alinear en función a qué hora yo estoy en la habitación, qué hora yo estoy en la sala, qué hora estoy en la piscina. Y en función a las horas, pues cuál es el sol que más me conviene para que la casa sea, me eleve el nivel de felicidad, me eleve el nivel de calidad de vida de la casa. ¿Ok? Lo vamos a romper, vamos a separarnos del vecino, ¿ok? Cinco metros. Y de ese bólner, como estamos en el medio, lo vamos a romper. Y en ese punto vamos a comenzar a subir. Me gusta que el parqueo quede de este lado y no de aquel, porque este es el punto más alto que ya tiene el terreno. Entonces lo que necesito es que el carro pueda entrar y el agua se me deslice hacia abajo. ¿Me doy a entender? Y posiblemente esa casa que va a estar allá adelante, lo que va a pasar es que el ayuntamiento le va a retirar a ellos, a ellos, ocho metros y me van a dejar el parqueo por aquí. De manera que en mi pendiente, en la mitad, mi parqueo me va a entrar por aquí y así no nos entramos. Ideal, ideal hacerlo así. Me gusta. Lo segundo que voy a hacer, voy a tratar de que en mi lote pasar toda la parte fea de la casa hacia la derecha. De manera que con la pared del vecino, ahí voy a tener mi salida de gas, mi salida de basura, mi salida eléctrica y ese va a ser el timón eléctrico. De manera que hago la entrada peatonal de este lado y dejo lo otro. Es como en los teles, vamos a tener una entrada de limpio y una entrada de sucio. Toda la parte de mantenimiento de ese lado, de manera que cuando vengan en la casa, hace un mantenimiento eléctrico para allá. Cuando hay que sacar la basura para allá, cuando ven el camión del agua y llenar el sistema para allá y por aquí toda la parte peatonal. De manera que por el momento, en la casa, me quede de frente el jardín del vecino que no lo voy a usar. Este muro que me divide con el vecino, no lo voy a hacer. Yo hago yo mi casa y no hago este muro. De manera que el vecino, cuando se mude, desde la necesidad que él tiene de separarse de mí, él va a apagar el muro divisorio. Y así me salió de alta. Ya lo hemos hecho en muchos videos, pero lo voy a ayudando por pedacitos. Él con las ganas que tiene de separarse de mí, me lo va a construir y lo mismo va a pasar con él de atrás. Ok, por el momento lo dejo así. Voy a tratar de retirarme de la casa 5 metros y llevar la casa lo más para atrás posible. De manera que voy a hacer un concepto abierto hacia el frente, hacia el frente y hacia los lados. Y le doy la espalda a esa línea en L. De manera que el vecino que me construye atrás, ok, no pueda tener información de mi casa. Ni me ve, ni me oye, ni me huele. Y la casa, hago una L, en este caso, de dos niveles. Para que en la entrada principal tengamos doble altura. Ojo con eso. No voy a tocar el terreno porque está a una buena altura. Ok, entonces, con el tema del sol, de Delequina, voy a orientar toda la casa al sol. Ok, como ya lo he hablado muchas veces. Y con el tema de la fachada, voy a tratar de que mi fachada no tenga nada en común en la forma, en el color, en la textura, en las razones de todo lo que hay aquí. De manera que la identidad o la personalidad de caja se robe la atención y eso le eleve el valor. Cada vez que yo hago la casa y se parezca a mi entorno, me estoy clonando y eso le tumba el valor. Yo debo de ser único. No es que sea cara, es que sea única. Entonces, esto hace que se robe la atención y la pueda usar tanto para vivir o con un futuro la pueda poner en el B&B. ¿Me entendido? Le eleva el valor de percepción. Lo tercero, voy a tratar de unificar actividades. Ok, todo lo que esté del segundo nivel para arriba va a ser la parte privada de la casa. Un solo acceso para poder controlar la seguridad. Todo lo que está en la parte de abajo, de alinear piscina, terraza, cocina y marquesina, pero en un solo. De manera que cuando la alineo la puedo usar al mismo tiempo. Saco los vehículos de la calle, lo parqueo aquí, los vehículos. Y ya que tengo los vehículos afuera, pues tengo todo el área verde del vehículo, todo el área de la terraza, de la cocina y la piscina en un solo. Entonces la caja se ve inmensa. Pero cuando no lo hago así, lo que estoy haciendo son poniéndole pasillos de más, paredes de más que me están matando la parte social. Si venimos de viaje, Estados Unidos para acá, voy a vacacionar. Entonces la casa me puede permitir cobijar personas, invitar a familias, tener gente, hacer una gran comida afuera. Y es tratando de usar que los espacios que estamos matando con un carro, el carro para afuera y que se moje. Lo podamos usar y ahora la caja se ve más grande. Aunque tenga un terreno de 350 metros, sé de 500. Porque primero sé que encuentro la felicidad compartiendo con mi familia, haciendo un gran can, que con un carro para parquear adentro. ¿Me entendieron? Entonces tiene que haber una multiplicidad en el espacio. La actividad de un espacio me tiene que servir para varias cosas. Para parqueo, para can. Lo mismo va a pasar con los baños de la piscina. Lo mismo va a pasar con la doble altura. Lo mismo va a pasar con la cocina. Doble uso en diferentes horarios. En China, ya he hablado mucho en los videos, no hay espacio. Y lo que pasa con los espacios es que en un solo espacio, en la mañana, esto es un salón de uñas. En la tarde, es un salón para casa de inglés, para los niños. En la noche, es un restaurante de cena. Y en la madrugada, duerme un watchman. En el mismo espacio, la misma habitación se multiplica por diferentes usos. Y la alquilan cuatro veces. Es una forma de entenderlo. Aquí pasa lo mismo. Hay áreas que van a ser muy social, muy de can en la mañana. Pero en la noche se van a convertir en parqueo de habitación. En parqueo de vehículo. Y así vamos. Está bien. Ya yo les voy a explicar más el concepto cuando ya prepare el diseño. Lo puedan ver y entender. Pero tratando de que tengamos claridad con el objetivo de la casa. Que es una casa social. Para poder compartir. Es algo que tengo que sentirme mejor. Porque vengo casi que a ganar que al país. Eso es lo que debe pasar. No tiene que tener habitaciones muy grandes. No tiene que tener los clavos muy grandes. No, nada de eso. Le tengo que dar mucha prioridad al corazón de la casa, a la piscina, a la cocina, a la terraza. Y si sobra, ok, la habitación es el lago más grande. Y si sobra, las cosas que no me dan felicidad. Ese dinero, ese terreno, esa intención y esa genialidad lo adoptemos en la dirección a que hace la casa según los gustos Joel. No los gustos de Calderón. ¿Cómo Joel encuentra la vida? En base del objetivo que tenga. Eso se trata. Ya sea que la casa la usemos. O que la pongamos el bien en un futuro. O como lo hagamos. Pero debe ser así. ¿Me entendido? Entonces, ¿qué pasa? Una forma de comunicar esos gustos aquí en el terreno, entenderlo. Fíjense que aquí todas las cajas son diferentes. Sí, pero llega un punto, llega una, en que yo me paro aquí en la casa y la gente tiene que frenar de lo bien que se ve. ¿Me entendido? Entonces, es muy importante verlo de ese punto de vista porque la casa al final no deja de ser una inversión. La casa al final no deja de ser una... La casa al final no deja de ser un interés compuesto. Por un lado, sí quiero, porque quiero que me salga mejor. Pero una forma de que me salga mejor es evitando errores costosos y haciendo que lo que yo gasté, lo que yo hice, le dé el valor. Entonces, es muy importante en el terreno irnos a los detalles. Porque los detalles es donde están las cegueras que no nos permiten ver la experiencia. Irnos realmente a desbloquear el potencial oculto que tienen estas cosas. Para que aunque a mí me encuentre la casa un pesto, yo mañana la pueda vender por cuatro. La gente pueda frenar de sí. Porque van viendo aquí la casa en el Doral, en San Francisco. Me encanta San Francisco, precioso. Me encanta el lugar, me encanta... Siento que tiene mucho potencial, lo que no podemos desperdiciarlo. Y parte de desperdiciarlo es hacerle gusto en función a Calderón. No soy yo que voy a vivir aquí. Aquí voy a vivir Joel. Entonces, ¿de qué manera yo me intereso por ese plan que tiene Joel? ¿De qué manera yo me puedo a profundidad en tener sus gustos? La forma, el color, la estructura, el tamaño, el presupuesto. Y puedo alinear ese potencial. Puedo alinear el potencial oculto y convertirlo en una gran joya. Meter el terreno de la casa. De manera que por un lado baja el precio y por otro lado suba el nivel de percepción de valor que tenga la propiedad en el suelo. Y eso debería ayudarme a evitarlo de contenido. Por eso es tan importante aquí, cada vez que yo vengo a los terrenos. Cuando yo hago una radiografía de todo, cuando hacemos una radiografía de todo, nos damos cuenta que todas las casas son diferentes. Todas las casas se centran en la cultura. Todas las casas se ven en la... Las casas se centran en la cultura. Son un reflejo de la familia o del presupuesto o de sus gustos o son un reflejo de los tamaños. Todas las casas tienen color diferente, forma diferente. ¿Por qué? Si al final todas cumplen la función de vivir. Porque lógicamente tienen una intención diferente. Entonces, si yo analizo eso, lo que quiero decir es que hay casas que van en la dirección correcta y otras que quizás no van. Hay que casas quizás lo han hecho bien y la mayoría no. Entonces, ¿de qué manera esa experiencia yo la tomo, la dato a los gustos y producimos aquí una joyita? ¿Me entendieron? Eso les va a ayudar. Entonces, ¿qué vamos a hacer esta visita en resumen? Con estos datos que tomamos aquí y lo que vamos a seguir tomando ahora, vamos a evaluar también muy bien la zona. Vamos a generar un proyecto 3D. Esto que vemos como monte y culeba, le vamos a meter ahora dentro ya un video de la casa como va a ser, del primer, segundo, segundo nivel. Y vamos a ver cómo Calderón, ok, el equipo traduce cómo se va a convertir en un paraíso. Cómo va a ser el emplazamiento. Qué medidas van a tener las habitaciones. Qué medidas van a tener la piscina. Qué altura van a tener el doble piso. Cómo van a ser los sistemas. De qué manera vamos a evitar el asentamiento. De qué manera vamos a evitar que se derrumbe. De qué manera vamos a enfrentar el sol. El terremoto. El agua. De qué manera vamos a usar la plusvalía. De qué manera la ergonometría para que todo sea plug and play. Y ya yo pudiéndolo y viéndolo en un trajero. No así. Pues con esas medidas podemos calcular qué cantidad de bloc vamos a usar. Qué cantidad de hormigón vamos a usar. Calderón, qué cantidad de piso, puertas, ventanas, techo, baños, cocinas, cisternas vamos a usar. Y así yo puedo tener un presupuesto claro. No un más o menos. De manera que yo sé cómo lo puedo llevar a mi bolsillo. Ánimo. Ya vamos a ver las opciones más adelante y vamos a seguir con la evolución. Lo primero que vamos a analizar.